Cuando vuelva a tu lado No me niegues tus besos Que el amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nada he de explicarte Que el beso que negaste Ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado Y esté sola contigo Las cosas que te digo No repitas jamás Por compasión Une tu cuerpo al mío Y enciérrame en tus brazos Y cuenta los latidos En nuestro corazón No me preguntes nada Que nada he de explicarte Que el beso que negaste Ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado Y esté sola contigo Las cosas que te digo No repitas jamás Por compasión Por compasión Une tu cuerpo al mío Y enciérrame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón De nuestro corazón Y ya no lo puedes dar